Este año... ¡Por fin harán una película sobre mí! La historia del mejor aliado de Batman. ¡Ese soy yo! ¡Debo ser yo! Y el mejor amigo de toda su vida. ¡Por fin! Alfred, la película. Es hora de limpiar la ciudad. Parece bastante buena. ¡Vita! En realidad hacen películas sobre cada superhéroe. ¿Ha habido alguna película de ustedes? Hubo una de Linterna Verde, pero... Esa la queremos olvidar. ¡Es hora de que hagan una sobre mí! Me temo que no. Solo hago películas de verdaderos superhéroes. ¿Por qué no nos toman en serio? Titanes, ustedes nunca hacen nada heroico. ¿Qué hay de la vez que descubrimos ese restaurante? ¡El de las hamburguesas! Sí, eso es cierto. Eso ni siquiera es un delito. No hicieron nada. ¡Hicimos espacio para el postre! ¡Sí, en tus narices! Solo con una película, por fin me verán como un verdadero héroe. Bueno, ¿qué tal un archienemigo? ¡No te muevas! ¿Deadpool? ¿Deadpool? ¿Qué? ¿Por qué todos creen que soy Deadpool? Creí que Deadpool era un héroe. Por cierto, él debería decir que él no soy yo. Porque yo salí mucho antes que él. Nah, estoy seguro de que eres Deadpool. ¡Yo soy Slay! Si podemos convertirlo en nuestro archienemigo, verían que merecemos una película. No me interesa pelear con un patiño, ni con un robot a medias. ¿Qué pasó? No te vuelvo a dejar pilotar mi cuerpo. ¡El mundo entero está bajo mi control mental! ¡Destruyanlos! ¡How big is your army? ¡A hundred thousand! ¡Alto! ¡Porque el poderoso atre... ¡Llegó la hora de que te derrotemos! ¿Cómo van a hacerlo? ¿Qué van a hacer? ¿Echarme un gas? ¿Un vuelo de baile? ¿Van a reventarme a morir a guaflazos?